Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, así empieza Goku en este capítulo, muerto prácticamente, asesinado La muerte de Goku, una petición de asesinato que se llevará a cabo, capítulo 71 Esta es la revie semanal y con curiosidades que vamos a ver, Goku empieza que está concentrado porque sabe que alguien quiere matarlo El sabe quien es y tal, lo que vimos ante la primera imagen es como termina el capítulo, creo que la primera vez que se besó en el super Cuando meten un prólogo del capítulo que es el final, bueno, Goku está comiendo muy poco, incluso está pendiente de todo lo que ocurre El cartero salta al momento y el cartero que viene a mil kilómetros a traer una carta, el pobre le va a salir corazón por la boca Pero claro, Goku está alarma, Bills le pregunta a Whiskey por qué no está Goku entrenando ¿Dónde está Goku? Coño, está entrenando aquí a Vegetta, pero ¿Goku qué pasa? Que Goku es el capitán del equipo para el torneo universal, que no puede ser que como pierda se va a toda la mierda Whis, orgulloso, se hace un poco el longi, pero ha planeado algo que seguramente yo pienso que es Que él ha contratado a Hit para enfrentarlo a Goku y que entrene, que será mejor entrenamiento que él le va a dar ahora mismo Entonces dice, pues yo enfrento a Hit a Goku y mientras voy entrenando a Vegetta Porque ya Goku necesita otra clase de entrenamiento, además a Hit también le vendrá bien Bueno, Goku va a ir con un pedazo de pescado y tal Gohan y Goten le sigue porque Goten le avisó a su hermano de que su padre actúa raro Le dice, Gohan, vamos a vestirnos para camuflarnos Y Goten le dice, esto es una puta mierda, pero las gafas me las quedo Y ya está Gohan le dice, ay, pero si esto antes te gustaba, porque el set hace que ir a poner su traje Pero ya Goten, lo siento, ha crecido, ha madurado un poco y ha hecho esto una mierda Goku está buscando el sitio donde ha sentido a Hit, que curiosamente se ve ahí un ropa interior Parece que Hit es un poco pícaro, ¿no? El cara pene este, porque tiene cara de pene De repente aparece Bulma con el coche ¡GOKU! Que te voy a pillar, pátate coño Pero claro, esto es como final, el coche reviviente y todo Y Bulma se va a cabrear, hijo de puta Te has cargado mi coche, cabrón Ahora esto, ¿quién lo va a pagar? Le pega una torta, pero Goku de repente lo esquiva Pero lo esquiva, cosa que nunca antes hizo con Bulma Fue un acto automático, como quien dice Entonces esta gente se queda sorprendido Porque la primera vez que ha esquivado un golpe de Bulma Parece que Goku, al estar tan pendiente de la presencia de Hit Pues tiene... Ha corregido ese fallo, ¿no? Que tenía que estar más pendiente de lo que ocurre a todos sus alrededores Aquí vemos la cabeza del pescado de Shishi Que directamente pues se la han comido a Jara Perro sin ella Piccolo de barbacoa Y Zatán que parece que le estaba dando el pecho a la niña Madre mía, el pecho de Zatán, pero yo no de pelo el pezón Bueno, Goku le dice que a esta gente que Hit viene a matarme Y de repente pues sale un plano de Hit en el cementerio Que no se sabe que habrá en el cementerio Porque está ahí realizando una misión Es un lugar importante para él Y va a la ciudad Frost es un fugitivo En busca y captura Kava pues le dio la orden De que, bueno, de verlo a todos sus planes De que no importó de lo que estaba haciendo y tal Entonces pues está buscado por todo el universo Está el mono en el universo 6, ¿vale? Bueno, Hit tiene que matar a este señor La habilidad de Hit pues ha crecido mucho Ahora directamente el parar tiempo Y pasa a su ancha La gente ni se nota, se queda ahí paralizada Está subiendo a la planta a 50 Y donde está ese señor Que esta sala me hace gracia Porque es un despacho gigantesco siempre Y tiene las puertas del zoo justo enfrente O sea, si viene un loco por lo que sea Y te saca una pistola Te mata del tirón No puede un pasillo y nada Curioso detalle del espejo del ascensor Y nada, Hit Que no sé dónde estaría Pues y se barra el tiempo Y entonces pues pasa a su ancha Y ahora vemos que tiene una habilidad nueva Que paraliza todo el tiempo Menos a las personas que él quiere O sea, al mafioso lo desparaliza Y está hablando con él Dice que viene a matarte Le saca una pistolilla del pezón Y aplaca Que te mato Pero Hit Le pega un puñetazo En el pecho En el corazón Y se lo carga Que parece que es como así Se carga a su A su Misiones A su encargo Bueno Hit vuelve al cementerio Vuelve a tumba Y le da el collar A alguien que no sabemos quién es Y ahora dice Ahora mi siguiente objetivo Goku Y está orgulloso de ello Hit Goku Pues no sé qué le pasa Que dice Hostia que ahí está Hit No sé cuánto Pues va corriendo en busca de él Goan le cuenta a Piccolo Lo que ha sucedido Goan Te puede rendir Y puede decir que te he matado Si desaparece No sé qué cuánto Goku empieza a atacarle Y ve que tiene una técnica nueva Que es como Una imagen suya Pero no está a ningún lado Pero Hit Sigue haciendo su técnica Del puñetazo a matarlo Y se lo hace a Goku Y es curioso Que Goku se queda Con el kill a mano Que es lo que parece Que le recupera Y le vuelve a la vida El siguiente capítulo Y nada Y se queda ahí Espantar el suelo Y dice Mira Pues volveremos a vernos Pero para cuando tenga tu tumba Lista Que en teoría está muerto Pero el siguiente Por lo dicho Lo del kill Y nada Esta gente pues llega Y está asustado Y el siguiente capítulo Como es puro relleno Pues está súper mal dibujado En la previa Imaginaros cómo será En el capítulo entero Y nada más Me despido Yo Gulines Esto ha sido todo Y hasta la próxima Y nada más Y nada más